Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal y hoy estoy aquí para enseñaros cómo es Nioh, el nuevo juego que está preparando Team Ninja. Y bueno, lo de nuevo es un poco relativo, ¿no? Porque es un juego que se anunció hace más de 10 años como uno de los juegos que iba a ser del catálogo inicial de PlayStation 3 y que finalmente, pues retraso tras retraso, ha acabado llegando para PlayStation 4. Bueno, realmente todavía nos quedan unos cuantos meses para que podamos disfrutar de la versión final, pero Coecticmo ha puesto a disposición de todo el mundo una demo de su versión alfa. Y bueno, así resumiendo, podemos decir que nos encontramos ante un nuevo clon de lo que serían los juegos tipo Dark Souls y esto que estáis viendo ahora es un santuario que vendrían a ser el equivalente de las hogueras de los Dark Souls, por poner un ejemplo. Es decir, son puntos de control donde podemos subir de nivel, hacer ofrendas, es decir, vender nuestro equipo para obtener Anrita, que es el recurso, el equivalente de las almas de los Dark Souls por seguir un poco con las similitudes y del mismo modo que ocurre en los juegos de From Software, cuando morimos perdemos la Anrita y esta se cae al suelo por lo que nos tocará volver al sitio donde hemos muerto para recuperarla. Si volvemos a morir, pues la perderemos definitivamente. Luego, aquí también en estos santuarios, pues podemos hacer más cosas como preparar nuestros Jutsus que no vienen a ser otra cosa que las magias de este juego, que son Ninjutsus, por esto que está ambientado en el Japón feudal. Y también tenemos aquí para poder invocar otros jugadores y que nos ayuden, nos echen una mano para derrotar al jefe del nivel en el que estamos. Y otras cosas que podemos hacer es ofrecer, pedir bendiciones. Para estas bendiciones, pues nos dan diferentes efectos, como aumentar el índice de drop de algún tipo de botín concreto. Luego también, un detalle muy curioso del juego, es que a medida que vamos avanzando, vamos consiguiendo unos puntos de habilidad que podemos usar para desbloquear distintas habilidades con cada uno de los tipos de armas que hay. Aprender también nuevos Jutsus y, en general, potenciar a nuestro personaje independientemente de cómo subimos de nivel. Que, como habéis visto antes en el santuario, pues elegimos la estadística que queremos, pagamos la enrita que nos pidan y así vamos mejorando y subiendo de nivel. Lo que pasa es que eso no nos da nuevos movimientos de combate y no nos permite potenciar estilos de lucha concretos. Que es algo que ya iré explicando más adelante en el vídeo. Y, bueno, otro detalle bastante interesante es que tenemos un sistema de botín muy del estilo de lo que sería un juego como Diablo. Es decir, vais matando enemigos y estos no paran de soltar objetos. Como estáis viendo, la lista de objetos que tengo es enorme. Y tienen cada uno sus propias estadísticas y sus atributos que se generan aleatoriamente cuando caen al suelo. A su vez, su rareza suele variar, algo que se nos indica con un código de colores en el nombre de los objetos. Y también hay que tener muy en cuenta lo que es el peso del equipo. Que más allá de simplemente limitar lo que son nuestros movimientos, también va a afectar a nuestra recuperación de energía. Que al igual que en los Dark Souls, volvemos otra vez a las similitudes, necesitaremos cada golpe que hagamos, cada vez que corramos, cada esquiva, pues nos consume parte de una garra de energía que la estáis viendo arriba a la izquierda, la que tiene color verde. Y también, como veis, se regenera muy rápido. Es decir, pegáis un par de golpes y ya estáis regenerando. Lo que pasa que esto de regenerarse muy rápido es relativo, porque los golpes que solemos hacer suelen consumir mucha energía, o casi cualquier movimiento, un par de esquivas, y ya sueles estar el personaje más o menos cansado. Pero aquí hay un detalle también muy a tener en cuenta, y es que, a diferencia de los juegos de From Software, cuando tú golpeas mucho y te has quedado sin energía, o simplemente corriendo, es decir, cuando te quedas sin energía, en general, no solamente cuando te la quitan bloqueando, el personaje acaba quedándose totalmente vendido. Necesita descansar un rato para recuperarse. Momento en el que perdemos el control de él durante unos segundillos, que suelen ser vitales, porque no suelen pegar bastantes golpes. Y además, para cuando se regenera, todavía no ha terminado de recuperar toda la energía posible, por lo que a lo mejor ya tenemos a los enemigos encima, hacemos otra esquiva y otra vez nos volvemos a quedar vendidos, porque no teníamos otra forma de salir al paso. Y bueno, como estáis viendo también, el arco, aquí no solamente es combate cuerpo a cuerpo, es muy importante porque si apuntamos bien a la cabeza de lo que son los enemigos humanos, les metemos un crítico y probablemente nos los quitemos de en medio de un flechazo. Algo que viene muy bien para cuando nos están tendiendo emboscadas y tal. Ahora mismo estoy tomando un atajo, que bueno, pues me acaban de matar, como habéis visto. Esto es un detalle muy a tener en cuenta, es que el juego es muy, muy, muy difícil. O sea, muchísimo más que cualquier juego de los de Fraun Software. Es decir, estaría más en la línea de lo que es un Ninja Gaiden en cuanto a dificultad, pero un Ninja Gaiden en sus niveles de dificultad altos. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque, bueno, ya lo habéis visto, los enemigos en un par de golpes son capaces de acabar con vosotros. Y aquí estoy bien equipado y tengo buen nivel para esta parte. Ya estáis viendo cómo me baja la vida y lo mal que lo paso para acabar con ellos. Probablemente uno de los puntos que más me gusta del juego es su sistema de combate, porque cuando estamos combatiendo podemos adoptar diferentes posturas de combate. La alta, la media y la baja. Y luego hay una cuarta que es con el Armand fundada que nos permite hacer otro tipo de técnicas. pero las principales son esas tres que he dicho que vienen a ser cuando estamos en postura alta nuestros golpes son mucho más poderosos pero, claro, también son más lentos y consumen más energía. La media mantiene un poco el equilibrio pero al mismo tiempo permite realizar muchas defensas y muchas técnicas de contraataque. Y la baja es la típica que es muy rápida, muy ágil no consume mucha energía y nos permite golpear casi sin parar. La cosa está en que con los puntos de habilidad que antes os enseñé pues con ellos podemos desbloquear nuevas técnicas de combate con cada una de esas posturas es decir, las mejoramos de forma independiente y al mismo tiempo las mejoramos de forma independiente con cada uno de los tipos de arma que hay es decir, hachas, katanas, etc. Por lo que hay que ir buscando con qué armas nos queremos especializar cuáles vamos a usar más y claro, todas ellas cambian tanto sus movimientos, sus combos sus técnicas especiales que pueden realizar según la postura que utilicemos por lo que dependiendo del enemigo al que nos enfrentemos siempre tenemos que estar intentando buscar cuál nos viene mejor para golpear. De hecho, podemos tener siempre equipadas dos armas a la vez por lo que podemos tener, por ejemplo, un hacha como la que llevo aquí y una katana y si nos sale un enemigo al que nos venga mejor pegar muy rápido pues cambiamos la katana y empezamos a golpear sin parar en una postura baja pero si, por ejemplo, tenemos otros enemigos a los que nos conviene quitarle mucha vida porque son más o menos lentos pues con el hacha les metemos unos buenos combos y nos los quitamos de en medio en un segundo bueno, lo de en un segundo es relativo porque aquí hay que medir todo muy bien por ejemplo, otro detalle que me ha encantado del juego es el hecho de que los propios enemigos se rijan por las mismas normas que nosotros al menos lo que son los enemigos humanos ellos veremos siempre su barra de energía así que nosotros también podemos intentar cansarlos para que ellos sean los que se queden vendidos y entonces en ese momento acercarnos y realizarles un remate o cualquier otro tipo de golpe o movimiento por lo que los duelos suelen ser muy interesantes porque estás todo el rato intentando no cansarte tú gestionando al milímetro la estamina mientras estás intentando que el enemigo sea el que se canse y golpearle por lo que estás todo el rato atacando defendiendo, esquivando es muy 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 interesante pero claro, todo esto es con los enemigos humanos con los yokais que son los monstruos y demonios japoneses que nos vamos encontrando por el juego la cosa cambia y tenemos que usar otras estrategias ellos también se quedan sin energía pero funciona de forma un poco distinta tenemos además que ser nosotros los que provoquemos que se queden sin ella no reacciona igual por ejemplo, le metes un flechazo en la cabeza a uno y no te lo vas a cargar ni de broma tienen sus propios puntos débiles que tenemos que buscar como por ejemplo unos cuernos o a lo mejor que sea débil a un tipo de elemento concreto ya digo, cambia mucho la cosa de enfrentarte a un yokai que aparte los hay de muchos tipos distintos a lo que es enfrentarte a humanos que además los humanos también tienen sus propias poses de combate por lo que ellos también veréis como cuando os enfrentéis a ellos van poniendo la pose alta, la pose media y tenéis que tener cuidado porque a lo mejor pone la pose media y puede hacer unos contraataques que más os vale cubriros bien de ellos bueno, como veis aquí pues gestionando bien el tiro pues me quito ese de en medio y así ya no me da problemas y es eso, hay que estar mirando muy bien siempre el escenario que hablando de escenario el diseño de niveles no me ha parecido especialmente bueno y algo que me ha decepcionado un poquillo es que no se trata de un gran mundo que vamos explorando sino que son fases esto va por niveles es decir, en la demo tenemos dos pantallas para probar y cuando te pasas la primera que es en la que estoy ahora pues te llevan a una especie de mapamundi un selector de niveles y allí escoges el nivel que quieres jugar y ya está de hecho cada nivel tiene sus propios coleccionables que son los Kodamas que son unos seres que los mandas para los santuarios y allí pues te dan distintos beneficios como que los santuarios te recarguen más elixires o por ejemplo que las bendiciones que pidas sean más potentes y hablando de santuarios evidentemente cuando tocáis un santuario para recuperaros la vida y los elixires reaparecen todos los enemigos a excepción de unos pocos que son más poderosos de lo normal y que esos no regeneran que suelen ser unos yokais especiales que hay bueno, también como acabáis de ver antes puse una ofrenda para ver si si conseguía invocar a alguien y efectivamente acabo de invocar a otro jugador ahora mismo estoy en una sesión de juego cooperativo ves, ese es otro detalle bastante bueno del juego que si le pegas un flechazo o un espadazo o algo a un enemigo y lo tiras al suelo le haces mucho daño también dependiendo del tipo de enemigo que sea no le vas a hacer el mismo daño por caída a un yokai que a un humano normal y corriente que desde ahí arriba directamente se mata sobre la dificultad como ya he dicho es un juego muy muy difícil que exige muchísimo vamos, la demo son dos niveles y cada uno de ellos hechos más o menos del tirón pues unos 20 minutitos deberían de ser pero es que vais a morir tantísimo que yo al menos por lo pronto he necesitado 6 horas para pasarme esas dos pantallas es muy muy difícil además es de mejorar mucho de ir aprendiéndote bien los niveles hay un montón de trampas que prácticamente no te dan ninguna oportunidad es decir si cuando te sabes dónde están pues sí pero la primera vez que muchas de ellas ni siquiera las puedes llegar a ver simplemente estás andando por un tejado el tejado se cae o al menos yo no había sido capaz de ver ningún tipo de señal de que eso se iba a caer caes abajo te encuentras a tres enemigos y aquí a la que ya te enfrentas a dos enemigos a la vez ya sufres pues imaginaos si son tres y encima como haya un yo que hay cerca ya directamente ponte a correr que ni así te vas a salvar porque a la que te pongas a correr los enemigos son incansables y te persiguen por todo el nivel pues eso os podéis hacer una buena idea de lo difícil que es no sé yo si meterán niveles de dificultad en la versión final si van a intentar equilibrar las cosas un poco pero vamos actualmente es un juego que os va a desmoralizar a más de uno ya os lo voy avisando bueno y llegamos finalmente al jefe final aunque no al jefe final de este nivel quiero decir pero no he llegado en las mejores condiciones posibles a pesar de que tengo un compañero no tengo elixires para curarme y las cosas pintan muy mal no 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 Bueno, y aquí está ya el jefe, que ya os voy haciendo un spoiler, me va a matar, porque no tengo, aquí llegué sin elixires y sin conocerme el jefe, lo que hacía ni nada, por lo que, y entre lo que quita, la vida que quita, pues no duro demasiado. Aquí mi error fue llegar al jefe antes de encontrar un atajo que hay, que no os lo voy a enseñar para que lo busquéis vosotros y lo encontréis, pero si encontráis ese atajo, vamos, llegáis al jefe prácticamente de carrerilla en un segundo, veis, he llegado aquí con cuatro elixires, tengo mi magia preparada y puedo enfrentarme a él en unas condiciones más o menos justas. El jefe en sí no tiene muchos ataques, pero tampoco es que le haga falta unos patrones de combate mucho más complejos, porque vamos, te pega dos tortazos y acabas muy mal, además a la que te mantienes un poco a la defensiva, te queda, o sea, te drena tanto la energía que no te da tiempo luego a pegarle, entonces encontrar ese equilibrio entre pegarle ahora y esquivar es un poco complicado, porque claro, yo con este le pego mi combo, que es ese que habéis visto ahí y ya tengo que irme a recuperar mi energía porque me quedo sin ella y me quedo totalmente vendido. Y aquí, claro, también le tengo que pegar en el momento que veo que le pueda pegar. Por suerte, este jefe es débil a ciertos estados alterados que le he podido meter con mi arma. El equipo también se rompe, evidentemente, como acabáis de ver. Y bueno, esto sería el primer jefe de la demo y la primera pantalla, y como habéis visto, fácil no es, por lo que os podéis hacer una buena idea de lo que os espera en el segundo nivel. Y bueno, esto es más o menos lo que es Nioh. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.